Esta región montano murió al parecer a consecuencia de un infarto en la ciudad de Larisa, en Grecia. Fulminante, como su forma de definir dentro del área y sorpresiva, como fue el grueso de su carrera futbolística, Antonio de Nigris, encontró la muerte ayer en Grecia, apenas a los 31 años de vida. El ex goleador de Rayados, falleció la madrugada ayer domingo en su casa en la ciudad griega de Larisa, donde jugaba para el club del mismo nombre, presumiblemente víctima de un infarto mientras dormía. Apenas el 31 de octubre había jugado su último partido oficial ante Larisa Lónica, duelo en el que salió expulsado. Hasta ayer, cerca de la medianoche, sus familiares hacían los trámites necesarios para traer los restos del jugador a Monterrey, pero no pudieron ser encontrados en su casa en la colonia del Paseo Residencial, ni en la de su hijo Poncho. El rumor del fallecimiento de Toño comenzó a circular cerca de las 10 de la noche, y se confirmó poco después con personal del club Rayados, en donde jugadores como Felipe Baloy se mostraron en shock por esta noticia. Pero no solo aquí causó estragos el deceso del Tano de Nigris. En España, el técnico que lo debutó en Primera División, Benito Floro, se mostró consternado. Nosotros somos parte de su familia, para nosotros Antonio es, para mis hijos es como un hermano y para nosotros como un hijo. En nuestras relaciones era muy grande, soñaba con él. Siempre que iban por un lado u otro venían a casa a pasar unos días, y la verdad es que estamos muy tristes. El míster dijo que espera hablar con los familiares para venir a los funerales, del que en algún tiempo fue considerado como su hijo adoptivo en el fútbol. Voy a averiguar los protocolos, y si me cabe la posibilidad, por supuesto que no hay palabras que consuelen. Simplemente que todos estamos muy constelados por esta pérdida, y no sabemos qué decir. Descanse en paz, Antonio de Nigris.